Con un aplastante 41-0 los borregos salvajes del Tech Campus Monterrey consiguieron el tricampeonato nacional y en esta temporada quedando invictos Álvaro Salazar Head Coach reconoció el trabajo de cada uno de sus jugadores La verdad es que mejor clima para jugar fútbol El marcador refleja el trabajo de los chavos Algunos chavos tenemos ya de tres años, dos chavos que su primer año ya son campeones Entonces todo esto es la preparación física desde agosto y ahí están los resultados Por su parte el MVP del encuentro Homero Montano quien ha estado en los tres títulos se mostró emocionado por la gran temporada, coronándola con el campeonato Una experiencia muy muy bonita, como le dije estuve en los tres campeonatos yo desde mi primer año hasta hoy mi último que ya pues gracias a Dios fui titular y pues tuve el peso en el equipo y gracias a Dios lo sacamos y una experiencia muy muy bonita voy muy contento en serio Tras este título serán varios los jugadores que terminen su legibilidad y estarán buscando una oportunidad en la mayor algo con lo que sueña el coreback Ya pues si Dios quiere a ver si pues irme a un buen programa en Liga Mayor y como fui campeón en estos tres años de prepa también seguir siendo en la Liga Mayor ya en una liga pues más profesional El que vivió la final como si fuera el coach en jefe fue Carlos Altamirano quien al final les dijo a los jóvenes que sigan trabajando y reconoció que este es el semillero para su equipo en la mayor Así es, comúnmente estamos subiendo el 70%, 75, 80 del reclutamiento de Liga Mayor sale de aquí de prepa entonces eso nos da mucho orgullo porque hace 4 o 5 años subíamos el 33% entonces ahorita ha crecido mucho el reclutamiento local Con imágenes de José Luis Ortega, Canal 28, Marifer y Baños